y te dejo este vídeo rapidito para recordarte el seminario que vamos a estar realizando este sábado 28 de enero aquí en la ciudad de orlando un seminario completamente gratis para usted para empoderarlo para darle la mejor información la información que usted necesita tenemos algunos builders que están pagando todos los gastos de cierre usted simplemente necesita la inicial y adicionalmente le están dando un interés preferencial que comienza en 4.75 por ciento para las personas que tienen buen crédito y se lo bloquean hasta 120 días te quieres registrar el seminario y conocer cómo está la florida central en estos momentos y si es el momento de comprar tu casa regístrate es muy sencillo nos envías tu nombre tu apellido y tu correo electrónico a través de whatsapp al 3 21 9 7 7 20 24 recuerda el seminario es este sábado 28 de enero aquí en la ciudad de orlando te esperamos y que dios te bendiga dile sí al sueño americano